¡Suscríbete al canal! ¡Una pelota de Blitz! ¡Suscríbete al canal! ¡Por fin! Parecía que las cosas mejoraban. ¡Para los Zanarka Naves! ¡Para los Zanarka Naves! ¡Nada! ¡Olvídalo! Estuve muy cerca de Sin y la cabeza me da vueltas. Así que no tengo ni idea de qué sitio es este o de dónde he venido. ¡Para los Zanarka Naves! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!